Estas empanaditas de relleno de queso, están riquísimas, la verdad, todo, pero esa me enamoré. Relleno de manjar, de fresipiña, banderilla, hamburguesa, bueno, hay en él. Hay en Alejandra. Están tan ricas que nos las vamos a llevar todas. Llévatela a otro, te vas a arrepentir. Mira, lo vaciamos, estas se las recomendamos. Riquísimas. Mira, estos también se ven bien ricos, las rebanadas, miren. Acá en la panadería, niño envuelto. Todo está rico, 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 rico. Para que vengan a comprar su pan acá, en la panadería Bocati. Ahí está. Está muy rico. El café. El café, miren. El café, miren. Aquí están los cafés. Capugino. Creme irlandesa. A mí me encantó. Creme irlandesa. Sí. A mi mamá le gusta la de aliviano. Ajá. La verdad está todo. Miren, esta es la cafetería Amoreto. Está aquí contra esquina del parque. Miren, ahí se ve el reloj floral. Para que vean. Venga, la tomaste un cafetito. No llena su cubrebocas. Eso. Hay gel antibacterial a la entrada. Acá está, miren. Ahí está el gel. Ahí se alcanza a ver el gel. Hay que aplicar el gel antes de entrar. Está acá contra esquina. Acá, para que vean. Dónde estamos.